hola bienvenidos aquí a un nuevo vídeo el día de hoy es que estamos presentando el nuevo equipo que yo fundé y la idea fue de descubridor así que se puede decir que nosotros somos dos dueños así que bueno ttfc con el uniforme de barcelona porque somos barcelonitas amarillos así que somos amarillos y camiseta barcelona no y bueno solamente somos descubridor y yo no porque aquí dice no plantilla no total de miembros no ya estás en cruz por tu ok somos dos pero si se quieren unir y avísenme déjenme su id de playstation en los comentarios los agrego o me buscan a mí que aquí está mi id no se lo pueden ver aquí es perfectamente no marcos hubiese 3fc más vale me buscar a mí igual díganme su id de en los comentarios para saber cuáles son ustedes porque yo no acepto a cualquiera no o me mando un mensaje diciéndome oye quieren meterme en tu club de fifa no y su puta madre te saco el dedo ya es perfecto así que bueno eso es lo que vamos a hacer lo que a ver este men no estamos con descubridor no como podrán ver es el número 7 oye 37 como que un poquito criollito no o sea pasé montuvio cabrón está 100% cuando ya no hacía huevo no sé que bueno lo tenemos ahí y tú yo soy el dt yo soy el dueño y yo soy el dueño de detalles así que bueno vamos a jugar nuestro primer partido vamos a hablar de jugar partido vamos a hablar de jugar partido que va a ser el único partido del vídeo no porque por varias razones ok lo que necesito es que te metas no sé si te puedes meter tú solo es que se me olvidó ese tipo que no jugó a esta madre no sé cómo invitarte cabrón bueno esperemos el numeral miembro como es esto a ver no me acuerdo por mientras veo como como lo meto este men o tengo que invitar a algo cabrón o que 185 me dan si soy arquero cabrón sí pero tenemos el modo de juego que o sea tiene que ser diferente táctica tendría que ser táctica de 4-3 4-3-3-3-4 no cual sería 4-3-3-3 no es pero de hecho un midocampista ahhh ya está bien entonces el problema es que no sé cómo invitarte cabrón no sé si te pueden meter tus ojos si si según por lo visto tengo que que coincceses a ver y ya ya todo el mismo a ver dale jugué el partido a ver club jugué el partido ya listo eh seleccionate delante del centro pues un poquito porque estás en la banca yo voy a controlar el equipo entero a ver como debe de estar estilo jugador de c no estilo de jugador no bueno ya que bueno ya estás listo no ya está ya vamos a darle busca partido vamos a buscar partido tenemos copa supervivencia que cierra en 4 horas ya no da igual a todos van a tener la defensa no lo que yo voy a hacer es que yo voy a encontrar todo el equipo ahhh claro porque si yo me pongo si yo me pongo como volante ofensivo no más los demás van a ser bots y tú y yo vamos a ser los únicos no y vamos a estar perdiendo no porque tenemos que estar pidiendo la pelota y todas esas malas te tengo que poner al centro y tú tienes que salir de hoy si es que me sale del centro pues obviamente no ehhh pues bueno vamos al primer partido muchachos con la camiseta de barcelona que es el año pasado no porque los de fifa no lo actualizan pero me va a deber que cabrona de fifa actualizan el uniforme de medec y no es de barcelona mira tú si los de fifa supieron que que barcelona es el máximo campeón del torneo si ya los cogí ya los cogí los de amarillo y ellos de rosa ellos se llaman de heads nosotros nosotros tey de te no que para los que no sepan nuestro pasado nuestro pasado de crán no que era eh de moro de tartag miren 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 yo soy a 10 eh en mi camiseta tengo puesto lobito eh yo la tengo puesta como tu madre ay yo es que yo me puse lobito no si quieren la camiseta te lo puedes poner mira ahí puse la bandera ese es nuestro estadio eh chiquito pero es nuestro ya listo mira que yo controlo todito el equipo ¿no? yo soy volante ofensivo así que bueno pum 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 taduito chiquen wut gabriel amores ojo que este es nuestro amigo de whatsapp eh nuestro suscriptor fiel si no tienes fifa y quieres ser parte de la equipa avisa nomas y yo te creo ahí está muy bien no te desesperen mucho que que ahorita estoy diciendo como como nos están metiendo presión en estas manes por eso es que estoy tocando y tocando con tranquilidad ya toma no emilio 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 chau chau no es que es que es que no creo que no hay ningún jugador en el fifa con tu apellido hay es que es que ¡Uy! ¡Atajo Chay, men! ¡Regresate! ¡Regresate! ¡Ay! Bien, bien, bien. Lo voy a pegar. Es que soy de 10. Normal. ¡Ay, hermano! ¡Ya me da con el candidato! ¡Ay, hermano! ¡Primer aviso! ¡Lo van a seguir intentando! ¡Regresa! ¡Regresa nomás! ¿Qué es el protagonista de Cometo? ¡Ay, hermano! ¡Es que también llevo un físico que... ¡Gambio! ¡No, bro! Pues estos manes recién están tocando la pelota. No han tocado la pelota todo el partido. Y nos va a hacer el gol de abajo. ¡Uy! ¡Ahí tenemos arquero! ¡Que nos hace falta tomas ahí, eh! ¡¿Cómo no van a parar a partir los arqueros? ¡Claro que sí! Son tan importantes como... ¡Uy! ¿Qué te gusta? ¡Sí! ¡Golito! ¡Shh! 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 ¿Te das cuenta? Tengo que estar creando el equipo, ¿no? Probablemente solamente dice Gabriel Que está por allá, ¿no? Ahí va Gabriel, ahí va Gabriel Ahí va Gaby Gaby, centro de área Estamos avisando, estamos avisando A ver, seamos honestos Yo no creo que ganemos, ¿no? Pero lo importante Es darle de juego a estos manes O sea, si vamos a perder Nos hagamos humillados Esa es la idea Uy, uy, cuidado, ¿eh? O Chai Vamos 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 Uy, 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 uy Devuelve, devuelve Ya, ya Ahí va Ya Eso, sube, sube, sube Ah, no me salió Así de fácil Te va a dar un pase de cucharita, hermano Un sordidista Ajá Ya, pégate Ya, pégate No Igual así Tiro con chancho Pero no me dejó por Porque No me dejó por Eh, eh, eh Te digo una cosa, es que A estos manes si están jugando con bots Lo que pasa es que estos manes están como delanteros O sea Los reales son los delanteros Ah Pero eso que es Qué gol más tonto, eh Quedan Ahí va Esto es raro Vamos a ver Mierda Mierda Ehh me falta hay una mujer allí, que pedo inclusivo se murió a esto cabrón ahí va amores, ahí va Gabriel ah también tenemos una mujer eh te hicieron falta eh 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 ladrón ladrón ve, ve, hasta el público no reclama shhhh estás host ahí, estás host ahí, estás host ahí ya, devuelve el pase aquí, aquí, bien muy bien y uno quemado, quemado este jugador, por dios men con otro jugador como, 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 como como, como, como Benzema hacía el gol, eh jajajajajaja gente, gente por favor diganos en los comentarios quién es delantero jajajajajajajajajajajajajajajaja y claro, el proceso con esa yo no se porque no comparto un poquito en la pelota con el contrato y ya vuelve uy, el de la , el de la trate, pero la pasen no te bicies si, si si te da cuenta que la cancha esta marcada de la cancha del fútbol americano Oye, tanto pasa que damos y no se me agrada, noto si fue A la cabeza Uy dios, mire este partido, estamos dominando nosotros y estamos perdiendo por un pequeño error Mira, mira cuánto pases 105 Y la otra tiene un 42 Dios, Dios Solamente hemos tenido un tiro al arco Yo creo que debemos hacer, yo creo que debemos hacer la formación de dos delanteros No, no, porque necesitamos un volante de creación y el volante de creación soy yo Me jodes a mí pues cabrón Yo tengo que ser el volante de creación Hijo de puta ¿Sabes por qué los japoneses? Porque este me tiene el pelo rojo Rosado Oh, yo voy anotando los partidos que vamos, ¿no? Para que pasara en nuestro historial ¡Ah! ¡Ah! ¡Prepárenme la planta! ¡Prepárenme la planta! ¡Ay, Dios mío! ¡Prepárenme la camisa! ¡Prepárenme la planta! Espérate que suba, espérate que suba Bueno Oye, no sabes enganchar Vamos a hacer esto, mira ¡Prepárenme la planta! ¡Prepárenme la planta! ¡Garzo! ¡Reyes! ¡Vierga! ¡Qué buen paso ha metido! ¡Brillante cambio de juego! Era muy necesaria la falta, era muy necesaria Uy buen centro eh Que buen centro pues No somos buenos en esta Así que Está el primer partido, quien no pierde el primer partido Jugador expulsado Ajá, se van expulsando Ah, es que esto es supervivencia Estamos perdiendo con dos jugadores nuevos Digo, con dos jugadores menos Si hago gol, me expulsan Ah, ya, o sea, que estos monedos ahora tienen un buen jugador Ajá Por lo tanto Claro, es copa supervivencia Están con nueve, qué vergüenza, estamos perdiendo con dos menos Estás muy dos chai tú eh Baja Ah, nomás baja El que estén mandando comentarios No estoy viendo los comentarios porque esto es video No, o sea, es directo no Pero no estoy viendo los comentarios no Bueno, si el escudo quiere ver Alerta máxima del juego para coger ese juego Eh, quiero ver con el medio Voy a dar la notificación de YouTube Llegaron a presionar arriba al jugador Twitch se está haciendo YouTube Ay, fuera de juego Bueno, voy a dejar los comentarios, aquí tengo mis seguridad Ya mismo Es que ya mando como cuatro comentarios y ya me da curiosidad Por eso no estoy en la pedota Hijo de su madre Espérate que está aquí mi gatita hermano Gracias Toma Gracias 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 No te vices 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 Regale el puto control Otro ahí Que es lo que estaban diciendo en el chat Ah, no lo puedo ver porque recién estoy viendo el de este Pero del truicido A ver, es que estaba mandando los comentarios ¿Me puedes escribir otra vez? Porque no me aparece Los comentarios Que no te vices No te vices No te vices Si me ha dado 100% Estoy yo acá Muy bien Muy bien Y si se lanza en la contraataque R-Ride Ah me hicieron Me hicieron R-Ride ¿Quién me hizo R-Ride? ¿Alguien me hizo R-Ride? Yo me voy avanzando Yo voy avanzando Y el traído me lo ha pasado Que horrible le pegué Que horrible ¿Quién me hizo R-Ride? Me puede ayudar el que mando el comentario R-Ride Uy esa pelota ya pasaba por allí Vamos hagamos un golcito Sigue 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 ya patea Se acerca a la rival Gol Shit Ah tu hiciste R-Ride R-Rio Ah que bien El bailecito de la R-Romanito Para tu primer gol Ahora te expulsaron Ah no sigues El bailecito de la R-Ride Emoción a todos los que da Ah pero perfecto Ah es que voto porque son bots Y después de la ley No pusieron a Gabriel Jajaja No men era el mejor que teníamos A la intercepción No seamos donde tu yo soy el mejor Verga Para que abro eh Ahorita estaba el otro que vino pero se fue XD Ah ya Esos son los comentarios que estaban mandando Ah perfecto muy bien Y amigos terminamos no porque se termina el partido Y terminamos la transmisión no Porque esto en realidad es un video eh Cabrón hijo de su madre Si Metamos presión Metamos presión Hay que meter presión Ahí te imaginas que lo empatamos en el último segundo Uuuu Ya solamente haría falta de eso Y de ahí luego Adiós Con la igualdad Puta madre Vamos 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 No ya nos ganaron no Uuuu Puta madre Tengo que ser El que no arriesga no gana Señor Cómo me encierran a Cómo me encierran a mi eh Ya saben que yo soy el volante de creación Puta tu esta bajo tight Bueno 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 2-1 Un gol nomás Esta grabando un video o es un video Estamos grabando ahorita un video Pero ahorita ya vamos a terminar Experiencia obtenida Muy bien Deme la experiencia Ok Eh salte nomás no no Vamonos abandonando no Seguir el partido Y bueno Nada más no Bueno esto Esto lo estarán viendo por YouTube Porque ahorita creo que se me está resubiendo El directo que hicimos desde el otro día Esto lo estamos haciendo un día dunes Así que esto lo estarán viendo un martes Allí en YouTube A ver Eh Estadísticas no Partidos 1 Godes 0 Asistencia 1 Que yo tenía el pase para caer las 2 Intentos de pase 137 Estrellas promedio Ok Eh Estamos bien Estamos bien No estamos bien Uy 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 esa gatita hermosa que se me acostó aquí Uy 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 Tengo que estar cuidando a 3 bebés Pesa conchuga se me acostó en mi almohada Deja te digo De regate 82% Bueno me retiro porque esto Chau chau río Es que te va a ver muy bien Bueno muchachos Pues terminamos hasta aquí no El video de hoy Si quieren entrar de equipo pues entren Ya vieron lo que estamos hechos Estamos hecho mierda no Pero Si pero Ya como Se va mejorando Ya se va mejorando Se va mejorando no Lo importante es que dimos huevo a unos menes Que solamente nos llegaron Dos veces al arco Bueno Es que un atorqueo también se hizo una pala de tajada Así que Y bueno Estamos en la temporada actual Vamos por ver Tenemos parte de informar Pero bueno Nos despedimos Y adiós Bye bye